El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la Palabra de Dios. Buenos días, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La historia de la Iglesia nos cuenta por qué es tan importante esta fiesta y esta Basílica. La primitiva Iglesia cristiana tuvo que sufrir muchas persecuciones. Persecuciones que llevaban al martirio de muchos cristianos. Frente a este problema, los cristianos, para reunirse a orar y a celebrar la Eucaristía, tenían que hacerlo de modo oculto en casas de los mismos cristianos o en catacumbas. Estos eran espacios destinados a enterrar a los muertos. Incluso fue un periodo de mucha simbología. Los símbolos cristianos eran los medios para identificarse entre ellos y para que los perseguidores no los identificaran. Al finalizar las persecuciones, se construyó la Catedral de Letrán, que fue destinada al Obispo de Roma. Esta Catedral, hoy Basílica, fue signo, fue ese primer signo de unión entre los cristianos de todo el mundo, que luego de no poder celebrar públicamente su fe, pasaron a convertirse en una religión numerosa. Lo que llevaba consigo considerar esta fiesta como la muestra de la unión de los cristianos de todo el mundo con el Papa. De ahí que a esta iglesia, la de San Juan de Letrán, se le llame la madre y cabeza de todas las iglesias. Las lecturas de la liturgia de la palabra de hoy nos informan acerca de aquellos signos que constituyen la iglesia y que la iglesia aún necesita. La iglesia, por lo tanto, no es un templo. Los templos son sólo construcciones consagradas al servicio litúrgico. Lo que hace la iglesia no son sus catedrales o templos, la iglesia universal, sino su pueblo, la comunidad creyente reunida allí. Por ello vemos cómo Jesús se muestra disruptivo en relación a lo que han hecho con el Templo de Jerusalén. Para los judíos, el templo siempre ha sido el lugar de Dios, el espacio terrenal en donde Dios habita. Pero, como en muchos templos católicos hoy día, el Templo de Jerusalén se había convertido en un mercado. Los judíos habían hecho de la fe un negocio. Todos los judíos de la época y aún hoy debían respetar las prescripciones y participar en las principales fiestas. Esto siempre implicaba un sacrificio, el sacrificio de un animal. En el templo, entonces, pues, aprovechaban y vendían todos estos animales para el sacrificio. El templo, entonces, era habitado por vendedores de animales y por los mismos animales. Ya nos podemos imaginar cómo un lugar santo consagrado al servicio litúrgico haya sido profanado. Jesús quiere modificar esto. Pero, en el fondo, el problema no es sólo que los animales para el sacrificio los vendan en el templo, sino que la fe y las prácticas religiosas del pueblo judío hayan sido convertidas en un negocio. Eso es lo que Jesús critica. Eso es lo que Él quiere modificar. A tal punto que podemos percibir lo ilustrativo del relato que realmente nos lleva a pensar que Él odiaba esta actitud economista de la fe. Esto también nos lleva a considerar y reformular nuestras prácticas de fe en donde convertimos nuestros actos de piedad en mercancías. ¿Hasta qué punto hacemos de nuestra devoción una mercancía? Hay personas que quieren doblegar la voluntad de Dios a su favor a fuerza de oraciones y prácticas de piedad. Hacemos nuestros actos de piedad siempre esperando que Dios me conceda un favor. Esperando ser retribuidos también cuando hacemos algo bueno. A veces creemos que Dios nos debe porque hemos hecho las cosas que nos corresponde hacer. Dios como si Dios tuviera una deuda con nosotros, por nosotros hacer las cosas que nos corresponde hacer en cuanto cristianos. Un punto importante de este evangelio también es el cuidado de nuestra iglesia. Debemos cuidar y limpiar a nuestra iglesia de todo eso que la destruye y la profana. No son sólo los negocios lo que la destruye. También hay mal dentro de la iglesia porque hay mal dentro de nuestros corazones. El primer templo que debemos proteger en ese sentido es el de nuestro corazón, el templo de nuestro interior. Hay muchas personas que hacen mucho daño dentro de la iglesia y es un daño del que no son conscientes porque el mal ya ha permeado la existencia de estas personas. El cuidado de la iglesia inicia con el cuidado de nuestro interior. En el corazón es el lugar en donde se tejen las buenas y las malas intenciones. Aprovechemos esta fiesta también para pedir al Señor que nos haga puro de corazón para poder así purificar su iglesia de las incendias del enemigo que también puede habitar en nuestro interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Aún no haces parte de la familia del millón? ¿Qué esperas? Ven, haz tu siembra.